del mismo consejo con notable gentileza. Se resuelve condecorar al señor doctor Juan Alberto Álvarez Andrade con la orden José María Llega en el grado de maestro. Registre que comuníquese, difúndate y así de hacer. Señor alcalde, tenga la generosidad de recibir esta medalla con la orden. Gracias. 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 Sancai. Gracias. 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 Sancai. Gracias. 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 Sancai. Sancai. Gracias. A ver. Una vueltita. Una vueltita. Ajá. ¡Ey! Muy bien. ¡Muestros aplausos! Es el teatro. Amigas y amigos. Que se practica aquí en Sancai no Moreo, pues. ¡Gracias!